El próximo 17 de marzo, la plaza del ayuntamiento será el lugar de concentración para la protesta por unas pensiones dignas. Linares 28 sale a la calle para preguntar a los linarenses sobre el sistema público de pensiones. ¿Cuál es su nombre? José Sotomenor. José, ¿qué opina sobre el sistema de pensiones actual en España? Hombre, yo creo que está muy mal, muy mal porque los políticos sabían a las circunstancias que han llegado. Entonces, al llegar a estas circunstancias, lo tenían que haber previsto. Pero como los políticos, ni estos, ni los que vengan, ni los que vendrán, nunca dicen la verdad de las cosas, podemos llegar a estas circunstancias. Que es una pena que una persona que esté cotizando 30, 40, 48 años, que después llegue a su jubilación, no tenga una pensión digna, después de haber cotizado una cantidad de años enorme. De ser sincero, una puta mierda. Sinceramente. Porque esto de que no te dé... Si ya cuando tú eres joven te metes miedo con lo de la gente que ya, digamos, mayor, están jodiendo con las pensiones, ya dices, cuando yo tenga ese ataque, ¿qué va a pasar? O sea, ya los jóvenes tenemos el miedo ese. De, coño, ¿qué me va a pasar a mí? Que no voy a tener ni un puto duro y voy a estar bendicando la calle, como estoy viendo a la gente. Pues el sistema de pensiones ahora mismo, el actual, está hecho por vos. Porque resulta de que hace un año había bastante dinero en el fondo y no hay nada. Supuestamente se la han llevado. Entonces, pues ahora la pagan con los pensionistas. Pues que cada vez vamos patas como el cangrejo. Cuando llegan nuestros nietos, yo me parece que no hay pensiones ninguna. Para ello. Y encima tendrán que seguir pagando nuestras deudas. Sí, porque es la que me he merecido a lo largo de mi vida laboral. Muy bien, genial. O sea, que está satisfecho con su pensión. Es la que me tocaba. Hay pensiones muy altas y pensiones muy bajitas. Entonces, yo pienso que se debía de estudiar la forma de que esas pensiones tan bajas, que apenas llegan a finales de mes, pues se equilibraran más. El sistema, pues no lo sé, si sería vía presupuesto o vía impuesto a bancos o a particulares. Que es una porquería. Que es una vergüenza. Que es una vergüenza. Que es una vergüenza de las pagas que tenemos. Yo lo que pienso es que nos han abandonado un poquito. Han ido con el euro, con el euro engañándonos. Y dicen que eso no es congelar las pensiones. Pues yo creo que eso es congelar las pensiones porque un euro vale más la carta que el euro. Pues yo opino que está francamente mal. Y porque teniendo en cuenta que personas mayores, jubiladas, que han aportado durante mucho tiempo su trabajo y sus cotizaciones. Y que tengan que mantener con tan poco suerdo, incluso a hijos que tienen parado, pues deberían de subirlo y de tenerlo en cuenta un poco. Ayer durante la comparecencia del señor Rajoy en el Congreso de los Diputados, decía que debemos estar tranquilos en cuanto al futuro de las pensiones. ¿Usted lo está? Yo no estoy tranquilo con ningún político. Pues soy apolítico total. Entonces yo no estoy tranquilo. Porque los políticos siempre dicen unas cosas que luego si se mirara lo que dicen hace 10 años, verás como no lo cumplen. Entonces no puedo estar tranquilo. Pues no lo estoy. De hecho yo tengo mi pequeña cosita, ¿sabes? Porque veo que esto en cualquier momento puede desencadenar en algo que... Y bueno, no digo nada de la gente joven. Yo tengo dos hijos jóvenes, uno con 30 años y otro con 50 años. Los dos están trabajando ahora, pero el futuro lo veo yo peor que el mío, cuando tenía que ser todo lo contrario. Tranquilidad para ellos, para ellos, para su diputado y para su amiguito. No, la verdad que no, porque además el otro día yo escuchaba a jubilados, o sea que están en la plataforma, no sé cómo se llama esta plataforma y reivindicaban precisamente pues que la subida de pensiones y que pues francamente que no sé a ver si el gobierno le ayuda de alguna manera. Pero vamos, que yo no estoy de acuerdo en cómo se está llevando a cabo todo esto. Espero y confío y hoy creo que había una reunión pues que surja efecto, pero no lo veo yo muy allá. Porque cuál es el futuro ya de, claro, de nuestros hijos, de nuestros nietos y de toda la gente que viene. O sea que... Yo no, no, yo no estoy tranquila. ¿Para qué te voy a decir? Yo no, yo pienso que cualquier día nos dan ese rojazo. Eso también te lo digo. Estamos inseguras. Ayer Mariano Rajoy en su intervención en el Congreso de los Diputados dijo que las pensiones no se habían bajado, no se habían congelado y que se habían subido. ¿Qué opina sobre la afirmación del presidente del gobierno? Vamos, subir un cero y pico, yo creo que eso no es una subida. Pero vamos, si él dice que ha subido, habrá subido la suya, porque la nuestra no la ha subido. Que no congela las pensiones, entonces un euro que nos den y a mí me ha subido del teléfono dos euros y me ha subido del otro tres euros y otros cuatro, eso que me supone a mí. ¿Y con qué pagas? ¿Con cuatrocientos euros que pagas? ¿Qué gastos tiene la casa? ¿Con eso se paga y se come? Sí, además nosotros estamos solas, pero gastamos igual que si estuviéramos cinco, porque se ve que ponerlo, hay que encenderlo, la luz tienes que tener la edad. El próximo sábado tendrá lugar a las doce en la plaza del ayuntamiento una concentración, ¿usted asistirá? Pues sí, puedo, sí. Sí, ya lo sabía de antemano que había aquí una concentración, sí. Pues no, porque no soy de Linares. Pues sí, aunque no soy pensionista, pero asistiré uno más. ¿Cree que todas estas movilizaciones por toda España tendrán alguna consecuencia? ¿Se conseguirá algo? Hombre, siempre es bueno que la gente se movilice en estas circunstancias y yo creo que es favorable, francamente. Lo que no podemos hacer es quedarnos con las manos en casa y siempre quejarnos, nos quejamos mucho, porque solemos hacerlo y siempre queremos que los demás nos lo hagan. O sea, que yo creo que lo principal sería que fuéramos todos. No, ninguna. Ni vamos a subir ni vamos a bajar, se va a quedar lo mismo. Yo espero que sí, porque no es solamente Linares, la manifestación es a nivel nacional. Entonces yo creo que ya los políticos, sobre todo el gobierno, está viendo que se lo está pensando. Me imagino que, o sea, hallarán algún medio o algo para poder subir algo más. Creo que va a tener bastante repercusión y yo creo que habrá que seguir todavía insistiendo más todavía. Es la única manera de que por lo menos los políticos pongan soluciones concretas, concretas, no a medias, que es lo que hacen siempre, ponen a medias. Pues pienso que sí, que es la única forma de que a los políticos le entren un poco de giña y den alguna solución que no sea, lo que no puede ser es que una familia con 600 euros, después de pagar todos los gastos fijos que tiene, no puede llegar a final de mes. ¿Solución para eso? Pues yo estuve trabajando durante 42 años, me prejubilaron, me echaron a la calle con el 70% de mi sueldo y ya está. Bueno, más que mis hijos se emanciparon y tienen un trabajo más o menos y en mi casa estamos mi señora y yo y mis nietos a los que ayudo todo lo que puedo. Creo que le remordirá la conciencia, un poquito, de ver que estamos todos descontentos, que no estamos ninguno contentos con lo que tenemos. Además otra cosa es que nosotros con las pensiones pagamos los impuestos del que tiene 200 euros. Yo que me quiten los impuestos y no me suban, pero que me quiten los impuestos. Un mes, ellos con los 400 euros nos den la paga de ellos a nosotras, a ver cómo viven ellos. Además ustedes como mujeres sienten mucho más esa diferencia. Claro, claro, por supuesto. Y cuando te quedas viuda te dejan una miseria, hija. Cuando te quedas viuda te dejan una miseria. Gracias. 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 Gracias.